Décimo sexta jornada en la Liga Santander, última del año 2020 para el Real Valladolid y el equipo de Sergio González conseguió un insuficiente, un pobre y un agrio empate en el estadio Ramón de Carranza ante el Cláudio de Fútbol. Creo que nada de lo que ofrece el encuentro en el estadio gaditano es positivo para el Real Valladolid, ni incluso el objetivo tan claro que tenía Sergio de conseguir la primera puerta a cero de la temporada. El Real Valladolid llegaba al estadio Ramón de Carranza con la necesidad de olvidar el partido ante el FC Barcelona y conseguir un buen resultado que hiciera que los blanquimiletas cambiaran de año fuera de la zona de descenso. Qué buen resultado no llegó, porque entiendo que empatar a cero en casa del Cádiz no es el objetivo que se había marcado el Real Valladolid para cerrar el año y para poder mirar al futuro con cierto optimismo y sobre todo desde fuera de esos tres últimos puestos de descenso. El Real Valladolid debía conseguir muchos objetivos durante el encuentro, debía limar muchas de las carencias que había mostrado en el encuentro ante el FC Barcelona y sobre todo debía recuperar el camino que también había marcado antes de recibir al equipo de Ronald Koeman. El Real Valladolid se dejó perder ante el FC Barcelona, no puso todo el empeño, todo el carisma y toda la motivación que tenía un partido así y los de Sergio González dieron un paso atrás en el encuentro ante los culés. Este partido marcaba la visita al Ramón de Carranza y en el propio Ramón de Carranza yo creo que más allá de mejorar las prestaciones se multiplicaron las dudas de un equipo que otra vez no supuesta en el partido que se pedía. El planteamiento que se debía hacer del encuentro ante el FC Barcelona era muy diferente al planteamiento que se debía hacer en el estadio gaditano, pero es que el Real Valladolid no estuvo en ninguno de los dos partidos y es más, el Real Valladolid no evolucionó en ninguno de los dos partidos. Señalando la mala gestión que Sergio González hizo de la situación de Sergi Guardiola y de Son Baisman y de ese rol de delantero centro, creo que el partido hay que analizarlo desde esa portería cero que tanto buscaba Sergio, desde esa portería cero que tanto celebra Sergio y desde esa portería cero que Sergio cree que va a ser el punto de inflexión para la temporada. Conseguida esa portería cero, conseguido ese gran objetivo de Sergio González, creo que hay que hacer una lectura muy importante sobre el éxito para Sergio y sobre todo una doble lectura sobre lo que supone y debe suponer esa portería cero. Creo honestamente que el Real Valladolid no hizo méritos en el partido en Cádiz para conseguir esa portería cero y es más, creo que en otros muchos partidos el Real Valladolid ha conseguido mejores registros en ese bloque defensivo que denomina Sergio para conseguir esa portería cero. Siguiendo con la sinceridad, estoy convencido que la portería cero del Real Valladolid en Cádiz se debe a la casualidad futbolística y no a la causalidad que el Real Valladolid podía haber generado para conseguir ese objetivo tan importante para el cuerpo técnico. Yo no vi en Cádiz a un Real Valladolid con las ideas claras, yo no vi en Cádiz a un Real Valladolid sólido, sí que vi en el Ramón de Carranza a un Real Valladolid impreciso, a un Real Valladolid con fallos groseros y a un Real Valladolid no muy diferente al de otros partidos, no muy diferente a aquel que Sergio analizaba desde los errores individuales. El Real Valladolid cometió errores graves en el partido en el Carranza y creo que es por ahí por donde se debe analizar la portería cero del Real Valladolid, porque es ahí donde se demuestra que el equipo blanqueboleta no hizo todo bien y no hizo todo aquello que se debe pedir para conseguir una de las mayores exigencias que tiene Sergio González. El equipo blanqueboleta tiene ya esa portería cero que tanto quería Sergio, pero ahora es importante preguntarnos si lo he hecho en Cádiz y el cómo se consiguió esa portería cero va a llevar a otras más porterías a cero. El análisis siempre se ve centrado en el cómo, el Real Valladolid en muchos momentos ha tenido que ganar partidos, los ha ganado, ese cómo ha ganado partidos va a generar que el equipo blanqueboleta gane más. Además, el cómo es muchas veces el que va a llevar a la mejor versión de cada jugador y de cada equipo y el Real Valladolid ha conseguido este año victorias que han tapado muchas carencias. Y en esta ocasión el Real Valladolid en Cádiz consiguió una portería cero que va a tapar muchas carencias defensivas y de bloque de este equipo. Por ello la doble lectura a la portería cero del Real Valladolid es imprescindible. Es imprescindible entender que el Real Valladolid no hizo las causas que llevaban a la portería cero, sino que las circunstancias del partido hicieron que el Real Valladolid cerrara su partido sin encajar un gol. Sabiendo que el camino mostrado del Real Valladolid en Cádiz no va a llevar a más victorias, ni posiblemente va a llevar a más partidos en los que el Real Valladolid cierre el encuentro sin encajar un gol, el análisis del partido es malo, el análisis del partido es malo y está también muy encaminado y muy unido al análisis del partido ante el FC Barcelona. Con esos dos partidos el Real Valladolid termina el año 2020 con 180 minutos de juego malos, 180 minutos de juego en los que el Real Valladolid no ha mostrado credenciales ni rasgos para terminar la temporada fuera de las zonas de defenso.